¿Qué tal amigos? Vamos a repasar algo de lo que nos dejó la fecha doble de la Liga Femenil. Acompáñenme. Alexia Villanueva de la América anotó por primera vez en su carrera. Y no solo eso, sino que es la jugadora de las Águilas más joven en marcar más de un gol en un partido. Gracias a un autogol de María José López, Rayadas ganó. Y con ello, por primera vez en la historia de la Liga, consiguió 7 triunfos de manera consecutiva. Por fin, luego de 5 partidos, Toluca pudo vencer a Pumas como local, donde tenía 3 derrotas y un empate ante el equipo de la capital. En apenas su primer torneo, René Cuellar sigue siendo historia para Xolos. Con su doblete ante Juárez, se convirtió en la jugadora del equipo con más anotaciones en la historia, con 11 tantos. Amigos, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, así como visitar más estadísticas de la Femenil en 11diario.com. Les mando un saludo. ¡Gracias!